Hola, ¿qué tal, amigo de YouTube? No, antes por acá les saluda a su amigo Soma, aquí hay un nuevo video y por acá en esta ocasión, mi amigo Somero, pues sinceramente estamos un poco desconcertados al momento, por acá son las 15 horas con 09 minutos del día 27 de marzo de 2022 y pues todos estamos a la expectativa, a la espera de las recompensas, seamos realistas, cracks, seamos realistas, a muchas personas pues le interesan lo que son las recompensas de la Free Fire League del 2022 y pues obviamente estamos con los pelos de punta, ¿será que vamos a llegar? ¿será que no vamos a llegar? Así de que por favor si eres nuevo por acá en el canal, suscríbete amigo, activa la campanita de notificaciones, reviento de likes por acá este video, es muy importante que lo hagas porque si no lo haces no te crecerá el tilín, ya sabes mi amigo, bueno, ¿por qué no hemos llegado a las visualizaciones de la Free Fire League del 2022? Te cuento de que en la aplicación de Buya había más o menos un total de nueve mil, casi diez mil espectadores simultáneos y pues en Facebook no digamos, si tú escribes Free Fire League del 2022 en vivo, te vas a dar cuenta que hay muchas personas haciendo lo que son retransmisiones, esto hace pues que la gente se salga del directo donde tienen que estar, que es YouTube, para las personitas que no estén enterados, realmente Garena, toma en cuenta pues todos los espectadores que sean siempre y cuando de YouTube, de la aplicación de YouTube, si se vienen por acá a Facebook o a Buya o a YouTube, pero de otro streamer pues eso no lo va a tomar en cuenta, YouTube tiene que ser netamente de Free Fire League del Atam YouTube, te lo paso a mostrar por acá. Bueno, y a la hora que escribo por acá Free Fire League en vivo 2022 en YouTube, también ocurre lo mismo, ya hay personitas por acá en vivo, lo peor es de que la gente pues se lo cree, eso es lo malo, recuerden que el canal para ver si ustedes, para ver si realmente un canal es oficial o no es oficial, lo que tienen que hacer es chequear por acá lo que es la palomita, esos son los canales oficiales, los canales verificados, en este caso, tenemos un total más o menos una métrica de doscientos cuarenta y siete mil espectadores simultáneos al momento, sin embargo, hubo una cantidad de gente total, ¿verdad? de cuatrocientos ochenta mil cuando yo pude ver hace unos momentos, pues hace más o menos una media hora, unos cuarenta y cinco minutos, vi que habían cuatrocientos ochenta mil personas, lo cual desde ya te indico, yo creo que la mayor, la métrica mayor que se alcanzó en este directo de la Free Fire League del 2022, fue la de los primeros voucher, o sea, las demás recompensas no creo que Garena no las vaya a dar, porque como te vuelvo a repetir, Garena Free Fire, pues lamentablemente no alcanzó sus expectativas en este año, este directo, a partir del día de hoy, veintiocho, a partir del día de mañana, perdón, veintiocho de marzo a las cero horas, vas a poder reclamar lo que son los primeros voucher, y pues yo creo que las demás recompensas, obviamente que no, eso incluyendo los emotes, ni la pared glue, ni Shine, ni el personaje Shine, ni tampoco lo que es este paquete de tiburoncín, pues a muchas personas no les gustó, sin embargo, por ahí en el directo vi a mucha gente muy interesada en los premios, pero F en el chat por todas las personitas, porque obviamente no se llegó a la meta mis cracks, comparte este video por favor, para que todo mundo se entere, realmente eso está mal, verdad, porque incluso, como te vuelvo a repetir, muchos creadores de contenido se pusieron, se dieron a la tarea de retransmitir, por ejemplo este que estás observando por acá, yo estuve observando que incluso hasta estuvo recibiendo estrellitas, o sea, monetizando el video, y pues eso está mal cracks, sinceramente está mal, porque si hacen lo que son retransmisiones, pues al final dañan a los que sí querían lo que son los premios, así es de que, ya pues más que todo ya dimos por sentado de que no vamos a poder obtener lo que son los premios, la verdad Garena también estuvo mal, pues que no dio buena recompensa, verdad, por algún motivo, verdad, no sé qué pasó ahí, pero, bueno, acá tienen la información al instante, y pues por supuesto, de esta manera me despido, quiero que me dejes por acá abajo en los comentarios, por qué tú crees de que no llegamos, y pues obviamente, revienta likes por acá este video y compártelo, adiós y hasta la próxima, bye.